Cualquier compañía que se preocupa por la salud de sus empleados automáticamente está incidiendo directamente en un menor índice de absentismo por enfermedades comunes. Pero mucho más importante que todo esto, trabajamos en la felicidad del empleado. Un empleado feliz es un empleado más comprometido, es un empleado que colabora más, es un empleado que genera un entorno. Cualquier compañía que incide, que trabaja, que se preocupa por la salud de la gente que trabaja en ella, es una compañía que tiene una mayor capacidad de atracción de talento, es una compañía que genera un entorno de desarrollo y es una compañía que, por supuesto, mejora los índices de compromiso de sus empleados. A modo de ejemplo, os puedo contar que cuando en mi departamento hacemos reuniones, una hora del tiempo que dedicamos a esta reunión la utilizamos para asistir a clase de yoga, de mindfulness, de pilates... Esto, además de ayudarnos a relajarnos y además de divertirnos, nos ayuda a hacer más equipo. Las iniciativas saludables, de hecho, son cada vez más importantes para atraer talento, porque los profesionales, a día de hoy, ya no solo valoran una descripción salarial o un puesto por sí mismos, sino que tienen en cuenta aspectos como los valores. Y, de hecho, ser una empresa o una organización saludable forma parte de la compensación total que le ofrecemos a un empleado. Forma parte, de hecho, cada una de estas iniciativas del salario emocional que recibimos. A mí, como iniciativa favorita, seguramente te diría el paperless, porque siempre he pensado que hay mucho papel, se imprimen cosas absurdas y el fomentar que seamos más digitales tiene mucho sentido hoy en día, ¿no? Bueno, y aparte, pues también es verdad que, como vivo en el centro, pues yo vengo casi siempre en transporte público y la compañía lo promueve gracias a un plan de compensación. Ahora, mi reto es intentar venir en bici, ya que tenemos el parking, tenemos las duchas, lo tenemos todo, lo único que me falta es un poquito ponerle las ganas. Personalmente, todas estas iniciativas de empresa saludable me han venido de falta estrictamente bien. El entrenamiento de la bicicleta estática de spinning que venía haciendo, ya lo hago aquí. Y además, me ahorro el atasco. Muchos días aprovecho o la clase de yoga o mindfulness cuando vaya a mediodía. Los horarios los vamos cambiando, entonces hay veces que lo aprovecho más o menos. Poder disponer todas las mañanas de una cesta de fruta fresca, la verdad es que nos ha hecho a muchos recuperar ese hábito que nos viene muy bien. Sobre todo a determinadas edades como la mía. A mí una de las que más me ha marcado, pues precisamente, es la pulsera. Es una pulsera que regalamos a todos los empleados del grupo. Lo que me ha ayudado es a mejorar mi descanso. Me ayuda a ser mucho más riguroso en mis horas de descanso e incluso se ha convertido casi casi en un reto como otros muchos otros retos deportivos que puedo tener. Yo hace 18 años, cuando me comparé a la compañía, mi buena amiga y compañera María José Martín decía One apple a day, keep the doctor away. Y en este caso, desde luego, entiendo que hemos seguido su consejo.